Yo no tengo el campo visual al 100% como una persona normal. Me dan crisis parciales complejas, que eso son como ausencias. Sí me ayudan los profesores porque en ese momento no sé qué me dicen y ya después les pregunto alguna cosa y sí me dicen. Hicimos un monopolio, pero de Guayaquil. Y cuando hubo la exhibición, en ese momento en el municipio estaban haciendo un concurso de proyectos. El Monokil se lo regalamos a Neboz. Invito a todas las personas que vengan a estudiar acá, al Instituto de Formación.